Y el pajarillo en la rama acta su amor verdadero Para cantarte morena que se volviera silguero Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo riza un artillero Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo No vayas al campo niña, que sol ya viene pegando Y al ver que besa tu cara, de hacerlo me estás matando Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo riza un artillero Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo riza un artillero Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo Dime el morenita hermosa, dime quien te peina el pelo Sabiendo lo que te quiero, ya mejor que lo dejara Dime morenita hermosa, dime que te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo riza un artillero Dime morenita hermosa, dime que te peina el pelo Dime morenita morena hermosa, dime que te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo riza un artillero Dime morenita morena hermosa, dime que te peina el pelo Me lo peina un estudiante, me lo riza un artillero